Varias. Y bueno, es la verdad un tema amplio. Realmente yo creo que es el tema que está actualmente en más estudio por parte de Neurología, porque pues lo demás realmente no ha cambiado mucho en los últimos años. Y pues precisamente este año se planea que a finales del mismo salga una nueva guía de cádigo para dar las nuevas directrices para tratar las glúmerulonefritis primarias. Y pues bueno, para no tratar de tardarnos mucho, vamos a empezar porque ese es un tema un poco amplio. Y a ver, bueno, las glúmerulopatías primarias se van a diferenciar de las. Continuamos, creo que hay un problema ahí con el auto. Bueno, las glúmerulopatías primarias se diferencian de las secundarias en que pues el único órgano afectado es el único órgano afectado, va a ser sobre todo el glúmerulo, el riñón, en otras palabras. A diferencia de las secundarias, por ejemplo, en la hepatitis C está afectado el hígado, en el flujo está una afección multiorgánica. Entonces, pues lo que va a diferenciar a estas es que va a haber una afección únicamente del riñón. Y cuando no es así, pues ya se trata de una glúmerulopatía secundaria. Pues bueno, hay diferentes tipos de presentaciones. Hay desde la aguda, subaguda y la crónica. Y pues bueno, a una clasificación histológica las va a dividir dentro de las clasificaciones histológicas, las va a dividir dentro de las proliferativas y las no proliferativas. Dentro de las proliferativas va a estar la mesangial, la membrana proliferativa, o membrana proliferativa, mesangiocapilar, 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 la post streptococical, la extracapilar o las que son las rápidamente progresivas. Y dentro de las membranas proliferativas está cambios mínimos, focal y segmentaria y la membranosa o extramembranosa. Bueno, en esta tabla pues tenemos las características generales de cada una de ellas. Por ejemplo, vemos que en cambios mínimos encontramos que la presentación inicial va a estar acompañada más comúnmente de un síndrome necrótico. La focala y segmentaria igual y aparte va a tener un curso más crónico. La membranosa igual es una de las principales causas del síndrome necrótico en adultos y bueno, esta tiende un poquito menos a la cronicidad. En cambio, la mesangial pues se va a caracterizar más por presentar hematuria, que se acerca un poco más al síndrome nefrítico, sin embargo, no va a presentar todo el espectro del mismo. Y bueno, puede en ocasiones presentar una presentación rápidamente progresiva y pues también tiende a cronificarse. La membrana proliferativa igual se acompaña el síndrome nefrótico y nefrítico en igual medida. La extracapilar, que pues son las rápidamente proliferativas. Y bueno, la centrocapilar es igual con síndrome nefrítico, que es el estereotipo de la glomerulonefritis post-estreptocosa. Y bueno, dentro de la fisiopatología en general, pues va a haber alteraciones a nivel de los orificios capilares, la membrana basal glomerular y la capa visceral o la cápsula de Bowman. A fin de cuentas, pues muchas de las células que van a estar afectadas van a ser los podocitos, el mesangio y pues las células parietales que forman la membrana. Y bueno, pues también va a haber diferentes particularidades que vamos a encontrar en cada una. Va a haber algunas que van a tener una etiología pausoinmune. Esto es similar, pero no inmune. Dentro de las que encontramos, de las primarias, la focal y segmentaria. Las que se caracterizan por depósito de C3. Esto es más común en las mesangiocapilares. Y bueno, otras que tienen depósitos de complejos inmunes. Aunque aquí entran la IGA, también es un mecanismo similar para cuando hay una nefritis en el lupus, la nefritis lúpica. Y bueno, depósitos de complejos inmunes subepiteliales. Aquí uno de los que vamos a hablar más adelante, anticuerpos recientemente descubiertos, es el PLAR-2-R. Y pues bueno, característico de la membranosa. Como vamos a ver, pues, y como comenté en la tabla pasada, va a haber ciertas glomerulopatías que van a atender más hacia la proteinuria. En otras palabras, hacia el síndrome nefrótico, como es el cambio de los mínimos y la membranosa y la focal y segmentaria. En cambio, otras que tienen más hacia el síndrome nefrítico, es la enfermedad antifembrana basal y la posestreptocócica. Y bueno, en general, las glomerulopatías primarias abarcan el 20% de las enfermedades renales. Y pues dentro de las más comunes en los adultos jóvenes va a ser la IGA. Vemos aquí más o menos la tabla de incidencias. En primer lugar, la IGA. En segundo lugar, la membranosa. Posteriormente, cambios mínimos. Como sabemos, cambios mínimos es una enfermedad mucho más común en niños. Y pues ya posteriormente la focal y segmentaria y las membranoproliferativas. Igual, aquí en esta tabla pues tenemos las primarias. Y bueno, aquí ya tenemos las causas secundarias. Igual pues la IGA es la que tiene mayor incidencia. Y bueno, no existe alguna presentación que caracterice en general a las glomerulopatías, sino que cada una puede presentarse en mayor medida con síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, algunas con las dos. Otras formas acompañadas de una progresión rápida, otras únicamente con hematuria sintomática, sin los demás datos del propio síndrome nefrítico. Y pues algunos con únicamente la proteinuria. Bueno, hallazgos generales que podemos encontrar en laboratorios, pues vamos a encontrar que en algunas vamos a hallar en el examen general de orina o en la cuantificación de orina de 24 horas, pues la proteinuria. Un anticuerpo característico, pues es el PLAR-2R. Y pues bueno, vamos a valorar la proteinuria en orina de 24 horas, igual junto con la albúmina, nos es útil para pronósticos. Y pues también es importante que un paciente con una glomerulopatía primaria se valore su tasa de filtración glomerular, ya que el deterioro nos va a dictar las directrices para el uso de inmunodepresores o no. Bueno, algunos conceptos que hay que tener es que la proteinuria en rango nefrótico es mayor a 3.5 gramos. La proteinuria en pacientes que están en remisión suele ser entre 0.3 y menos de 3.5 gramos en 24 horas. Y la completa, pues va a ser cuando es menos de 0.3. Y bueno, pues para el diagnóstico de todas ellas va a ser indispensable que se realice una biopsia, excepto para el caso de cambios mínimos, en el que pues en niños se inicia de primera instancia con esteroides. Sin embargo, cuando se trata de un adulto con la enfermedad de cambios mínimos, ahí sí va a estar indicada la biopsia. Y pues bueno, en la biopsia va a ser muy importante la inmunohistoquímica y pues evaluar según las características histológicas si existe un componente agudo o crónico. Y bueno, pues las glomerulopatías pueden progresar a la enfermedad renal crónica. Hay alteraciones que se dan por obstrucción tubular que bloquean el flujo de orina, causan daño al glomérulo. Hay alteraciones vasculares y tubulares que causan que el mecanismo de contracorriente se vea afectado y al final pues nos va a dar el daño final irreversible. Y pues cambios también en las resistencias vasculares que va a haber por el daño tubular que a la vez pues nos causa la hipertensión, que es una de las, en este caso secundaria, que es una de las causas frecuentes, las nefropatías. Y bueno, dentro de los factores de riesgo que vamos a tener que nos pueden condicionar que el paciente presente enfermedad renal terminal, va a ser que sean pacientes con hipertensión arterial, que tengan una proteinuria mayor de un gramo, sobre todo en IGA. Y que exista tasa de, una reducción de la tasa de filtración glomerular, que existan cicatrices en histología, como suele ser común en las rápidamente progresivas, donde encontramos las medias lunas, que tengan algunos genes que predispongan, como el gen apolipoproteína 1, el tabaquismo, la obesidad y pues la diabetes. Y bueno, en todas las glomerulopatías primarias pues hay como principios generales. Hay que tratar de controlar sobre todo la presión arterial, las proteínas y los lípidos, para evitar que haya un progreso de la glomerulopatía y nos lleve más rápido o nos desencadena al final la enfermedad renal terminal. Sobre todo, pues hay que tratar de intener la ATERA con menos de 130 a 80. Se va a utilizar el bloqueo con YECA y ARA 2. Pues para la proteinuria igual, se utilizan los YECA y ARA. Algunos, incluso en artículos recientes, refieren que se han combinado los dos, aunque sabemos que también hay mucha controversia en lo mismo y no siempre están indicados. Sería más bien una indicación de última instancia, pero sí hay artículos que nos comentan acerca de eso. Y bueno, los lípidos, sobre todo hay que bloquear esteatinas para evitar la dislipidemia y los cambios consiguientes que nos trae el exceso de lípidos. Igual para el edema nefrótico, pues hay que utilizar diuréticos, reducir la ingesta de sal. Y bueno, para el caso de la coagubilidad hay que valorar si existen algunos factores. Entonces, sobre todo el exceso de proteínas en orina, el exceso de masa, de índice de masa corporal, si existe en predisposición, si el paciente acaba de ser sometido a una cirugía, pues hay que tratar de emplear la profilaxis con, sobre todo con heparina de bajo peso molecular. Y bueno, por lo mismo de que existe una disminución de las proteínas, pues van a disminuir las globulinas y pues eso nos va a condicionar que existan riesgos de infecciones recurrentes. Entonces, en algunos casos, pues hay que tratar de llevar a cabo profilaxis con algunos antibióticos, sobre todo para evitar infecciones que nos pudieran ensombrecer todavía más el pronóstico, como en el caso de la glomerulonefritis postestretocósica. Y pues bueno, algunas vacunas van a estar contraindicadas, sobre todo cuando se encuentran hechas de virus vivos atenuados. Y pues en este caso hay que valorar el tiempo en el que se utilizó el uso del inmunosupresor y las dosis a las que se está usando todavía para decidir si es correcto aplicarle la vacuna. Y pues bueno, el uso de corticosteroides siempre va a estar tratado de usar en su mínima cantidad necesaria, pues por todos los efectos adversos que podemos encontrar. Y pues vamos a encontrar desde esteroides, aceatocrina, micofenolato, rituximab, inhibidores de la calcineorina, como la cetosporina y el tacrólimus. Y bueno, cada uno vamos a ver a continuación, dependiendo de cada glomerulopatía, que tienen sus indicaciones, usos y otras utilidades. Y bueno, pues al final, pues los pacientes que presentan enfermedad renal crónica, pues se va a optar por el trasplante en quienes sean candidatos. Sin embargo, va a haber mucha recurrencia, como es en el caso de la focalis segmentaria de la glomerulopatía. Entonces hay unas glomerulonefritis que se van a beneficiar más del trasplante renal que otras. Y pues bueno, vamos a hablar rápidamente de cada una para conocer sus particularidades. Dentro de la post-estreptocócica, pues sabemos que dentro de la etiología tiene que ver una proteína M que hace mimetismo con ciertos antígenos a nivel de glomerulo. Y pues sobre todo se encuentra la proteína M en bacterias estreptocócicas, como el laurus y el epidermidis, dentro de los poco gran positivos. Y bueno, otras predisposiciones genéticas va a ser el antígeno leucocitario humano de RW4 y otras variaciones del mismo. Y bueno, también vamos a encontrar que es una glomerulonefritis que tiene mucha mayor incidencia que en hombres respecto a las mujeres. Y pues la característica es que se presenta con un síndrome nefrítico entre 7 a 21 días, posterior a la faringitis. Y pues puede ser también secundario a una escarlatina que aparece de 14 a 21 días después. Y bueno, dentro del diagnóstico vamos a encontrar que se puede encontrar una disminución del complemento. Va a haber anticuerpos antriestreptólicos. Dentro de la histología pues va a haber una glomerulonefritis proliferativa exudativa y bueno, se puede encontrar la resolución a partir de la segunda semana y va a haber tensión del complemento C3 que muestra un engrosamiento capilar. Y pues el pronóstico en general es bueno. Se encuentra una resolución en 2 a 3 semanas. Sin embargo, puede haber una mortalidad en un tercio de los pacientes. Y puede desarrollar también un tercio de pacientes la enfermedad renal crónica terminal. Bueno, ahora continuamos con la nefropatía IGA. Bueno, esta fue descrita por primera vez en 1968 por Berger. Otra, bueno, por lo mismo que se le conoce también como la nefropatía de Berger. Y bueno, esta es en su forma clásica caracterizada por hematuria y por depósitos de IGA en el mesaje. Sobre todo, se encuentra mayor incidencia en el Pacífico Asiático. Y bueno, también van a encontrar mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica en la misma área. Esta se caracteriza porque va a existir un depósito de IGA subgalactosilada. Esta es defectuosa, que se encuentra en forma polimérica o dimérica. Y a la vez vamos a encontrar anticuerpos contra la misma. Con ciertas alteraciones a nivel genético que van a causar disfunción también en la inmunidad innata. Sobre todo en las barreras de la mucosa. Como sabemos, pues la IGA se expresa sobre todo en mucosas. Y pues bueno, van a estar los anticuerpos deficientes en galactosa. Se van a formar inmunocomplejos junto con IgG. Y posteriormente, pues se puede activar el complemento y posteriormente el daño glomerular. Se han estudiado algunas moléculas que, como APIL-1, que se cree que altera la regulación que existe entre las células C y las B. Y esta a la vez van a activar las células plasmáticas que producen el anticuerpo deficiente en galactosa. Y a la vez, pues va a volverse un antígeno y se va a depositar en la membrana, en la zona mesangial del glomerul. Y bueno, el tabaco, la hipertensión. Y van a aumentar el daño vascular y van a aumentar todavía la progresión de la enfermedad. Puede haber varios cuadros clínicos. Varios cuadros clínicos. Uno que sería el más benigno es la hematuria sintomática, en el que tienen realmente menos de 5 gramos al día. Y pues no hay mucho problema. Sin embargo, existe una variante que se caracteriza por una enfermedad renal progresiva. Y esa, pues, sí nos puede causar una enfermedad renal terminal. Muchas veces, aunque no son todos los casos frecuentes, se asocia con una infección con faringitis en el 10 al 15% de los casos. Y sobre todo en pacientes menores de 40 años. Y aunque no es frecuente, se pueden encontrar rangos de 3 gramos al día de proteinuria. Pues bueno, dentro del diagnóstico vamos a encontrar que existe proliferación mesangial focal o difusa en la microscopía óptica. En cambio, en la electrónica vamos a encontrar que hay depósitos electrodensos mesangiales. Y en la inmunofluorescencia, pues, vamos a tener el depósito de IGA, como podemos ver en esta imagen. Y bueno, dentro de la anatomía, pues, vamos a tener que identificar ciertos factores a la hora de la histología para ver cuál va a ser el pronóstico y, pues, tratar de orientar un poco el tratamiento. En una corte francesa, se trataron de identificar tres factores. Si el paciente tenía más de un gramo de proteinuria, si presentaba hipertensión o si tenía cambios histológicos en la biopsia. En el caso de los pacientes que presentaron ninguno de estos factores, pues, realmente el riesgo de presentar diálisis fue de un 4%. En cambio, cuando presentaron los tres puntos, alcanzó hasta el 64%. Y, pues, bueno, aquí podemos ver igual un cartel histopatológico con neocina y hematocicilina, donde encontramos, pues, la proliferación mesangial de las células. Otra clasificación importante que se utiliza en nefrología para clasificar al paciente, de acuerdo a la histopatología, es la Oxford Mest, donde se va a evaluar si se encuentra hipercelularidad mesangial glomerular, si hay hipercelularidad endocapilar, esclerosis glomerular, o si hay atrofia tubular y fibrosis. Además de que se agregan en algunas versiones modificadas, si hay proliferación mesangial y endocapilar. Y, pues, también la presencia de semilunas, en el caso de las formas más agresivas, para que se presentan con enfermedad rápidamente progresiva. Con esta imagen que podemos ver aquí, la presencia de algunas semilunas. Y, bueno, pues, aunque se pueden encontrar en enfermedades benignas, también se pueden relacionar con la enfermedad rápidamente progresiva. Sobre todo si afectan un 50% de los glomérulos en el corte histopatológico. Y, pues, en este caso, el 70% va a desarrollar enfermedad renal terminal a los 5 años, a pesar de un tratamiento inmunosupresor. Y, bueno, el tratamiento, como les mencioné, medidas generales, pues, va a ser el control de la ATA, disminuir el peso, abandonar el tabaquismo, el uso de estatinas, y algunos recomiendan el uso de omega 3. Bueno, no se va a recomendar el tratamiento inmunosupresor en pacientes con una tasa glomerular ya de menos de 30 mililitros por minuto al momento de la presentación. A menos de que empiecen a presentar un curso rápidamente progresivo. Y, en cambio, los corticosteroides pueden ser beneficiosos en los pacientes que tienen una tasa mayor de 50 mililitros por minuto. Y, bueno, se ha encontrado en estudios que el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina más premisona oral fue más efectiva que únicamente la inhibición de la enzima para la preservación de la tasa de filtración glomerular. Sin embargo, se aconseja que mantenga primero un tratamiento de 3 a 6 meses antes de considerar el uso de corticosteroides, a menos de que existan indicaciones como las que les mencioné. Otros estudios refieren que pacientes con proteinuria mayor de 0.75 gramos al día, después de una optimización del tratamiento, fueron asignados a recibir inmunosupresión adicional o únicamente a continuar con tratamiento de atención de medidas generales. Y, pues, se encontró que realmente no hubo mucha diferencia de la población a la enfermedad renal con la inmunosupresión, aunque, bueno, al final los efectos adversos fueron también importantes, por lo que no se recomendó. Y, bueno, pues, en general no se recomiendan otros medicamentos inmunosupresores o el tratamiento inmunosupresor combinado, a menos de que exista una rápida progresión. Aunque se han descrito beneficios con el micofenolato, se ha documentado también casos de neumonía letal por neumocistis. Y, pues, la combinación de corticoesteroides en dosis altas con asiatopina durante seis meses no es superior al uso de esteroides solo. Y, pues, nuevamente los efectos adversos fueron una parte importante para que se abandone el tratamiento. Y, bueno, se ha encontrado que existe la teoría de que hay hipersensibilidad intestinal a algunos antígenos alimentarios, por lo cual se han hecho estudios donde se da budesonide por vía oral y se ha encontrado que la microalbuminuria disminuyó en tales pacientes, sugiriendo que a largo plazo pueda haber un efecto beneficioso sobre el tratamiento. Y, pues, bueno, al final el 27% de los pacientes van a terminar con la enfermedad renal crónica a los 10 años. Bueno, ahora dentro de la membranosa, pues, es realmente una enfermedad causada actualmente conocida por antígenos y anticuerpos. Anteriormente no se conocía la etiología de forma exacta. Y, pues, va a haber un depósito en la cara externa de la membrana basal glomerular. Y es la causa del 30% de los síndromes nefróticos. Y, bueno, generalmente afecta a pacientes entre 50 y 60 años. La causa más común del síndromes nefrótico, pues, se considera idiopático. Y, bueno, en general, pues, los adultos mayores de 60 años van a representar el 40% de los pacientes con nefropatía membranosa. Y en los niños realmente, pues, es muy rara. Va a tener un predominio masculino y, pues, va a afectar más comúnmente a los blancos y, en última instancia, a los hispanos. Y, bueno, aquí podemos ver una gráfica donde vemos que claramente aumenta la prevalencia después de los 40 a 45 años. Y, pues, bueno, el 80% es idiopática, actualmente sabemos que es autoinmune. Y otro 20% es causada por algunas infecciones como hepatitis C, tumores, rupus o algunas reacciones a medicamentos. Y, bueno, la etiología actualmente se conoce que hay anticuerpos que se forman contra el antígeno LAR2R y en el 70% y otro 2 a 5% contra el THSDA-7A. Y, pues, bueno, todos estos son antígenos que se expresan a nivel del glomerulo. Y, pues, se cree que los pacientes que son negativos a estos anticuerpos presentan otros antígenos en los podocitos que todavía no han sido reconocidos. Y, bueno, pues, dentro de la fisiopatología, pues, va a haber la predisposición genética a la alteración del sistema inmune, se expone a un factor de riesgo, se forman los anticuerpos contra los antígenos que les mencioné, se depositan, activan el complejo de ataque de la membrana, va a haber lesión al podocito, finalmente conduciendo a la proteinuria y al síndrome nefrótico, que es característico de esta glomerulonefritis. Y, pues, inicialmente se va a presentar con el síndrome nefrótico y, pues, con todo su espectro, que es el edema, la hipoalbuminuria, la hiperlipidemia, la hematuria y, pues, finalmente hasta un 10 al 20% de los tratados pueden acabar con la enfermedad renal crónica, cosa que disminuye cuando se da un tratamiento adecuado. Y, bueno, en la patología, pues, normalmente en un inicio solo se encuentran en la microscopía óptica ciertas espigas subepiteliales y en la inmunofluorescencia, pues, vamos a encontrar los anticuerpos contra PLAR2R y EHSD7A, que van a estar depositados de forma uniforme. Y, pues, en la microscopía electrónica encontramos que los pacientes presentan depósitos electrodentes. Bueno, aquí podemos ver otras imágenes de su patología, donde vemos cómo están engrosadas ciertas partes de la membrana basal glomerular y de la capa de Bowman. Y, bueno, aquí igual tenemos una imagen de inmunofluorescencia, donde se detectó el antígeno PLAR2R. Y, bueno, aquí igual PLAR2R, y aquí se hizo otra tensión, pero contra C5B9, pues, finalmente es el que nos va a causar el daño glomerular. Esta es una microscopía electrónica y, pues, vemos que existen los depósitos electrodensos, que representan los inmunocomplejos. Y, bueno, pues, para valorar el diagnóstico y el estado de la enfermedad, es importante que se detecten tanto los anticuerpos como el antígeno. Cuando el antígeno está presente junto con un anticuerpo positivo, pues, la enfermedad va a ser activa, como vemos en este caso. En cambio, cuando el anticuerpo no es positivo, pues, se considera que está en una forma inactiva la enfermedad. Igual es lo mismo para el antígeno THC-D7A. Cuando están presentes los dos, pues, es una enfermedad activa y cuando no hay anticuerpo, pues, se considera inactivo. Y, pues, aquí va a ser importante el título de PLAR2R para valorar la actividad, pronóstico, la respuesta al tratamiento, el curso de la enfermedad y las recurrencias después del trasplante renal. Y, bueno, los pacientes que tienen anticuerpos negativos para los dos, pues, tienen una alta posibilidad de remisión espontánea, sin embargo, se pueden asociar a malignidad. En este caso, la necropatía membranosa. Los tumores más frecuentes, pues, es el cáncer de pulmón, el de próstata, las neoplasias hematológicas, sobre todo linfomas. Y, pues, finalmente, los tumores colorectales. Igual, pues, el tratamiento general, controlar la presión, el estatinas para la hiperlipidemia, restricción de sal para el edema por el síndrome nefrótico. Y, bueno, tratar de tener una dosis baja de proteínas en la ingesta dietética. Y, pues, vamos a anticoagular si existe una albúmina menor de 2.5, además de factores de riesgo. Y, bueno, la remisión espontánea va a ocurrir hasta en un tercio de los pacientes, después de 14 meses, incluso si presentaron una proteinuria máxima. Y, bueno, hay que esperar 6 meses y evaluar la proteinuria antes de considerar la inmunosupresión, si ya se dio un tratamiento optimizado. A no ser que, al igual que la necropatía IgA, exista una pérdida rápida de la tasa de filtración glomerular. O alguna otra complicación potencialmente mortal. Del síndrome nefrótico, como pueden ser tomoembolia. Y, bueno, los criterios de inmunosupresión. En general va a ser que exista una pérdida de la tasa de filtración glomerular. O que exista una proteinuria refractaria a los 6 meses, a pesar de un tratamiento optimizado. Y, pues, de acuerdo a la proteinuria a los 6 meses, pues, vamos a estratificar a la enfermedad. Si tiene menos de 4 gramos al día, pues, es estable. Y es de bajo riesgo la nefropatía. Si tiene de 4 a 8, tiene un riesgo moderado. Todavía se considera con una tasa de filtración estable. Sin embargo, si tiene más de 8 gramos al día, y existe una disminución de menos del 50% de la tasa de filtración glomerular, pues, va a ser un riesgo alto. Y, bueno, el tratamiento inmunosupresor de elección va a ser los agentes alquilantes más, por supuesto, esteroides. Y ya en segunda línea se pueden considerar los inhibidores de la calcineurina. Y, pues, en pacientes con alto riesgo, se va a utilizar un régimen con prednisolona más corambucilo, que retrasó la pérdida glomerular significativamente mejor que los inhibidores de la calcineurina, según algunos estudios. Y, pues, también se ha evaluado el uso de micofenolato, nada más con bloqueadores del sistema reina y quiotensina, que no indujeron más remisiones o que los, que el bloqueo por sí solo del sistema reina y quiotensina. Y, bueno, los resultados de metaanálisis han mostrado que los agentes alquilantes más los corticoesteroides van a proteger la tasa de filtración glomerular y la ciclosporina y el micofenolato no son superiores. El tacrolimus o la hormona adenocorticotrópica pueden reducir la proteína urea, sin embargo, todavía no se han establecido sus efectos a largo plazo. Otro tratamiento, pues, va a ser el uso de anticuerpos, bueno, de biológicos contra las células plasmáticas, que es el ritutimab. Aproximadamente en dos tercios de los pacientes se ha logrado la remisión parcial o total. Y, pues, no fue superior tampoco a los agentes alquilantes o a los inhibidores de calcineurina a los 12 meses. Y, bueno, pues, algunas definiciones de acuerdo a la respuesta del tratamiento. Va a haber una remisión completa si hay menos de 0.3 gramos al día. Va a ser parcial cuando se encuentra una reducción entre 0.3 y 3.5 gramos. No va a haber reducción cuando sea mayor de 3.5 gramos. Y va a haber recurrencia después de que se encuentre, después de una remisión, si se encuentra una proteína urea de 3.5 gramos. Y, bueno, aquí están algunos protocolos de tratamiento. No voy a ahondar mucho en ellos, nada más hay que notar que, pues, el tratamiento inicial está incluido los esteroides, la metilprenisolona. Y, bueno, en otros regímenes podemos encontrar que también se usa ciclofosfamida y, bueno, tacrolimo, ciclosporina y rituximab y junto con las hormonas adenocorticotrópicas. Sin embargo, pues, estos estudios todavía no están bien comprobados y, pues, siguen siendo recomendados de primera línea los esteroides junto con los agentes alquilantes. Y, bueno, pues, el pronóstico en general, pues, van a tener enfermedad rena crónica 1.9 pacientes por millón debido a la necropatía membranosa. Y, pues, el 10 al 20 por ciento van a progresar a la enfermedad rena crónica. Ahora vamos a ver nefropatía por cambios mínimos. Esta, pues, es una enfermedad que se caracteriza sobre todo por afectar a niños y por ser sensible a los esteroides. Y, bueno, es una causa importante de síndrome nefrótico idiopático. Se caracteriza por proteinuria intensa, edema y disminución del volumen intravascular. Es lo que puede, sobre todo, comprometer un poco la vida. Y, bueno, actualmente existe cierta controversia acerca de si la enfermedad de cambios mínimos y la glomerulosclerosis focal y segmentaria pertenecen a un mismo espectro de una enfermedad. Entonces, a lo mejor lo encuentran en algunas literaturas que son tanto mismo manejo como misma fisiopatología. Y, bueno, en adultos, pues, realmente representa una causa no tan común de síndrome nefrótico. En niños, pues, es la causa más común. Y, pues, bueno, es una glomerulonefritis más común, sobre todo en Asia. E igual tiene un predominio masculino del 2 al 1 en la proporción. Bueno, aquí igual vemos la gráfica. Sobre todo del primer año hasta los 10 años es donde se encuentra la mayor prevalencia. Sin embargo, pues, vemos que no deja de presentarse en los adultos. Y, bueno, dentro de su etiología se cree que hay una desregulación inmune. Además de que existe una alteración en las células T que van a condicionar una producción de citocinas y a la vez van a lesionar los podocitos. Y, pues, las somas secundarias se presentan, sobre todo, igual, secundarias a atopía y a malignidad. Sobre todo el linfoma es igual que la membranosa. Y, bueno, aquí algunas causas secundarias. Las alérgicas, las malignas, las drogas, sobre todo la penicilamina. Y, bueno, algunos otros trastornos inmunitarios e infecciosos. Y, bueno, aquí tenemos más o menos una teoría de lo que sucede a nivel de los podocitos. Se cree que existe una coestimulación tanto de células B como células T que nos van a producir citocinas. Estas a la vez van a interactuar con algunos receptores no identificados todavía de los podocitos que van a alterar su estructura interna y su citoescoleto, causando la destrucción de algunos puentes y, pues, la pérdida de la conformación de la red que se forma por la unión de los podocitos. Pues esto al final nos va a causar de que algunas sustancias salgan a través de la membrana y van a pasar glomerular y, pues, van a causar, al fin, el pérdido de algunas sustancias como el álbumen. El síndrome nefrótico, pues, se caracteriza sobre todo por la presencia de edema en todos sus aspectos. Y, pues, disnea, trombosis, disminución de las extremidades, perdón, disminución de la temperatura de las extremidades, sobre todo causada por la baja presión. Y, pues, en los niños se pueden asociar a infecciones graves, sobre todo por la hipoalbuminemia. Y en adultos, pues, pueden presentar presión renal aguda. Y en algunas ocasiones vamos a encontrar que también está precedida por una infección del tracto respiratorio superior. Y, bueno, como les comentaba, pues, únicamente la biopsia va a estar indicada en los adultos y en los niños cuando se sospeche de algún otro diagnóstico o presente en alguno de estos datos. Hematuria, microscópica, hipertensión importante, insuficiencia renal, sin hipoalemia y historia positiva para otras causas. Además de que, si existe una resistencia a los esteroides, pues, también se va a indicar la realización de la biopsia. Y, pues, bueno, como su nombre lo dice, en la microscopía óptica realmente no vamos a encontrar ningún dato importante. Pueden encontrarse algunas prominencias mesangiales focales o, bueno, pueden encontrarse algunas otras alteraciones en mesangio que afecten al 80% del glúmerulo y, pues, ahí sí vamos a encontrar que existen datos de una hipercelularidad importante. Sin embargo, no siempre sucede. Y la inmunofluorescencia suele ser negativa, pueden encontrarse algunas tensiones mesangiales de baja intensidad para anticuerpos IgM y, pues, a veces también depósitos de IgA. O sea, hay veces que la necropatía IgA se va a acompañar con la enfermedad de cambios mínimos. Y en la microscopía electrónica, pues, sí vamos a encontrar ya un borramiento de los procesos de los pies de los pobocitos que, bueno, van a ser características de esta enfermedad. Y, pues, bueno, aquí realmente vemos que existe, a lo mejor, cierta normalidad. Dentro de esta imagen no se nota ningún engrosamiento ni ninguna alteración a nivel de los pobocitos o del mesangio. Sin embargo, en esta foto de la microscopía electrónica, pues, sí podemos ver que ya hay algunas disrupciones de la membrana. Bueno, esta es una imagen de inmunofluorescencia donde se identificó que hubo depósito de IgA. Bueno, el tratamiento, pues, va a ser siempre con esteroides. Se va a restringir la sal y, pues, también la ingesta del líquido. Y, pues, bueno, de acuerdo, así es un episodio de primera vez de recaída o, si existen ya recaídas frecuentes, se van a utilizar diferentes esquemas. Sin embargo, la mayoría de ellos, pues, cuentan con prednisona entre sus medicamentos iniciales. Y, pues, ya posteriormente podemos encontrar algunos otros como la cicloposfamida, la ciclosporina y, bueno, el tacrolimus, incluso el mitofenolato. Pero, pues, bueno, todos estos tratamientos ya van a ser el caso de recaídas frecuentes y cuando el paciente no puede abandonar el uso de esteroides sin que aparezca otra vez el síndrome nefrótico. Y, bueno, pues, el síndrome nefrótico, pues, va a estar caracterizado por edema, proteinuria, más de 3.5 gramos, va a ser masiva y la hipoalbuminemia. Y, pues, la remisión se va a considerar cuando exista una resolución del edema, haya una normalización de la albúmina, haya una disminución de la proteinuria en 24 horas de menos de 0.3 gramos y, pues, va a ser parcial cuando se encuentre entre menos de 3.5. Y, bueno, las recaídas va a ser cuando otra vez presente el paciente igual, proteinuria en rangos nefróticos o se encuentre en las tiras de orina hasta 3 cruces. Eso nos va a indicar que está en rangos nefróticos el paciente. Y, pues, bueno, aquí algunos esquemas también de tratamiento y, pues, de la duración. Generalmente lo que distingue a esta glomerulopatía es que en niños el tratamiento puede durar 4 semanas, sin embargo, en adultos puede extenderse hasta 4 meses o un poco más. Bueno, aquí la gráfica de lo mismo vemos que rápidamente resuelve en niños y, sin embargo, en adultos tiene una evolución un poco más insidiosa. Y, bueno, el tratamiento va a ser con bolos de ciclofosamida de 6 meses. Se ha comparado con tacrolimus y, pues, bueno, en ambos se encontró una remisión hasta en un 75% de los pacientes y el 10 al 20% de los casos en adultos, pues, se encontró que fueron resistentes a los esteroides y, pues, se trataron de dar otros tratamientos como los inhibidores de la calcineurina y la ciclofosamida. Igual se ha comparado o empleado el rituximab y, pues, ha encontrado que puede causar una disminución de las recaídas en los pacientes a los que ya se les ha dado los otros fármacos. En un estudio se comparó con el placebo y se observó que hubo una recaída menor hasta en un 71%, mientras que en el placebo hubo una recaída de casi el 100%. Ah, y, bueno, en el caso de que haya pacientes que sean resistentes al rituximab, se ha encontrado que otros pueden responder al ofatunumab, que es otro anticuerpo ante CD20. Y, bueno, si no hay recaídas durante los dos primeros años, se considera que hubo una remisión permanente y, pues, el 3% de los pacientes pueden presentar una insuficiencia renal crónica. Y otra cosa es que hay que valorar, sobre todo, la toxicidad de todos los inmunosupresores. Bueno, ahora continuamos con la focala segmentaria. Esta se va a caracterizar por el hallazgo de áreas de esclerosis en los glomérulos. Y, pues, bueno, su sintomatología, como comenté al inicio, se va a caracterizar sobre todo por presencia de síndrome nefrótico y una proteinuria sin tanta repercusión a nivel de bioquímica. Y, bueno, es una de las causas principales de enfermedad renal crónica terminal dentro de las glomérulopatías. Igual, tiene mayor predominio en hombres, 1.5 a 1. con las mujeres. Sobre todo, vemos que tiene mayor incidencia en la raza negra, seguido de los hispanos y, finalmente, en los blancos. Y, bueno, si vemos esta gráfica, aquí en general tenemos que existe una prevalencia más estable con como me pasan los años. A lo mejor podemos ver que hay un poco de predominio entre los 30 y los 40 años. y, pues, se encuentra, a lo mejor, un poco menos de incidencia entre los 5 y los 10 años de edad. Y, bueno, existen varias formas de clasificarla o de estudiarla. Esta es una de las glomérulopatías que tiene más causas etiológicas. Se ha encontrado que hay algunos factores circulantes. Se cree que son algunas citocinas que causan el daño a algunas anomalías genéticas que pueden condicionar las alteraciones, las infecciones, los virus y los medicamentos. Y, bueno, de entre las citocinas que se han encontrado, es el factor 1 de citocina-cardiotrofina, APOA1B y el anticuerpo anti-CD40, también llamado SUPAR. Y, pues, estos van a causar una lesión en los podocitos de alguna u otra forma. Y, bueno, el orden cronológico va a ser que, pues, por alguna de estas alteraciones va a haber una lesión en el podocito, va a haber la pérdida de los mismos, va a haber una incapacidad para replicarse, por lo tanto, va a haber una hipertrofia de los mismos, van a aumentar las presiones glomerulares y, pues, bueno, al final va a dar una activación de las células parietales y se van a secretar algunos factores estimulantes de la fibrosis que, al final, pues, nos van a conducir a la esclerosis. Y, bueno, aquí, pues, vemos igual una clasificación. Vemos que la forma primaria ocupa, junto con la causada por la alteración de APOA1B y la forma adaptativa, las principales causas. Existen otras un poco menos comunes, como son los virus, las causas genéticas y la asociada a fármacos o toxinas. Y, pues, bueno, cada una se va a presentar con sus propias características particulares. Dentro de la primaria, pues, encontramos que, sobre todo, se va a asociar a factores circulantes, como les comenté, algunas citocinas y, pues, va a tener un inicio más agudo el edema. En el laboratorio, pues, los pacientes van a tener una proteinuria de alto grado. La patología renal, pues, va a presentar, finalmente, una alteración a nivel de los pies del podocito y, pues, bueno, va a responder a la inmunosupresión. Bueno, puede, no siempre. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y, pues, es posible que exista una recurrencia después del trasplante renal. Otra de las importantes es la adaptativa. Esta se caracteriza por discrepancias entre la carga metabólica y la capacidad glomerular. Esto, sobre todo, pues, se da en alteraciones que causan aumento de los flujos a nivel renal. Sobre todo, lo podemos ver en algunas cardiopatías congénitas, algunas cianógenas o cianógenas, perdón, que, pues, van a alterar la transmisión de algunos componentes importantes de la sangre. Entonces, van a aumentar la tasa metabólica a nivel glomerular y, pues, nos van a causar, al final, la glomerulonefritis focal y segmentaria. Y, bueno, esta tiene una reducción de la masa renal que se acompaña con una pérdida de peso al nacer, sobre todo en los pacientes con cardiopatías congénitas. Va a haber una disminución de las nefronas. Puede asociarse con el flujo ureteral, una obesidad y, pues, con algunas cardiopatías, como les mencioné, o, en algunos casos, con anemia de células falsificables. Pues, básicamente, a esto se refiere entre, al hablar de la discrepancia metabólica. Son, pues, patologías que van a alterar el metabolismo en uno u otro grado. Y, pues, bueno, se van a caracterizar por proteinuria, albúmina puede ser normal. Luego, en la patología, pues, va a haber glomérulos grandes y, pues, van a responder bien al tratamiento bloqueador del sistema renina-enquiotensina-aldosterona y va a haber una reducción importante de la proteína 1. Y, bueno, realmente, pues, es poco probable, en este caso, que exista recurrencia tras el trasplante. Y, pues, bueno, las otras causas son un poco más secundarias a trastornos genéticos, a alteraciones de la apólipoproteína, a las infecciones y a medicamentos. Entonces, esto es un poco... No tienen tanto que ver en las formas primarias de la forma focal y segmentaria de la glomérulona tritis. Bueno, en la anatomía patológica, vamos a tener que existen áreas de esclerosis que afectan solo a algunos glomérulos. Esto es lo que caracteriza su descripción focal y que van a alterar únicamente algunas asas capilares. Por eso se va a decir que es segmentaria. Y, pues, van a existir depósitos granulosos de IgM3 y de C3. Y en la microscopía electrónica, pues, vamos a encontrar que hay una fusión de los polos. Hay una clasificación histológica de Columbia. En esta, como podemos ver, pues, incluye a la enfermedad de cambios mínimos porque se cree que es una presentación previa a la focal y segmentaria. Y, pues, bueno, ya posteriormente tenemos otras variantes que es la variante en tipo de mechón. Como podemos ver, aquí existe una proliferación en forma de mechón. Aquí una que es una periliar. Vemos la formación dentro del glomérulo de las zonas de esclerosis. Y aquí igual vemos una formación de zonas escleróticas, sin embargo, sin ningún patrón característico. Por lo tanto, se llama más especificada. Y, bueno, las variedades que tienen un peor pronóstico son las formas colapsantes. Como podemos ver, se pierde todo el espacio de la membrana de Bowman. Y, pues, estas son las que tienen peor pronóstico. Y, bueno, aquí igual otro corte donde se ve la forma de mechón. Y igual por inmunofluorescencia. Y, bueno, igual el tratamiento general va a ser con el bloqueo de RAS. Se va a disminuir el peso. Se va a tratar de controlar la presión. Y, pues, de cesar el tabaquismo. El tratamiento de primera línea van a ser glucocorticoides a dosis altas. Y, en este caso, el tratamiento de segunda línea va a ser los anticalsineuríticos. Y, bueno, pues, se han comparado la ciclosporina en combinación con dos pulsos de esteroides más nicofenolato. Y, pues, realmente se encontró que la remisión no difiere. Y, pues, bueno, en las formas diferentes a la primaria, como les comenté, en la forma, por ejemplo, adaptativa, pues, existe un mejor pronóstico si se usa en bloqueadores del sistema reina en que opinan. Y, bueno, en el contexto de una enfermedad nefrótica de forma primaria o por APO L1 o ciertas formas genéticas, pues, el tratamiento inicial va a ser con prevenisona. En las formas resistentes a esteroides o con síndrome nefrótico, se pueden emplear la calcineurina, que es un inhibidor de... perdón, la ciclosporina y el tacrolimus, que son inhibidores de la calcineurina. Y, en las formas refractarias, pues, se puede usar dosis altas de dexametasona con micofenolato. Y, bueno, en alguna serie de casos, se ha encontrado que los pacientes presentan una alta reparación de la enfermedad después del trasplante. Entonces, se ha utilizado el Avatacet, que es un inhibidor de B7-B7-1. Y, pues, se ha encontrado que reduce la remisión de la proteimuria y la migración de los podocitos. Y, pues, bueno, esta es la glomerulonefritis, que tiene residuos más frecuentes después del trasplante renal. Incluso se ha encontrado que a pacientes con la patología, a los cuales les trasplantan un riñón sano, desarrolla en la patología. Y este riñón, si se extrae y luego se trasplanta a un paciente que no tiene la glomerulonefritis focal y segmentaria, puede sufrir cambios que ocasionan la remisión de la enfermedad en este riñón que ya estaba enfermo. Lo que nos da una idea de que, pues, esta enfermedad es realmente sistémica y no es que afecte al riñón dentro de su etiología. La mayoría, pues, va a alcanzar el estado terminal al cabo de unos 5 a 20 años después del diagnóstico. Y, bueno, ya casi de las últimas, está la glomerulonefritis membrano-proliferativa. Está, pues, también llamada mesangiocapilar o lobular, según lo encuentres en algunos libros. Y, pues, es una glomerulonefritis regulada por mecanismos inmunitarios que se caracteriza por engrosamiento de la membrana basal. Esto es lo que le da la típica imagen en doble riel. Y, pues, bueno, se va a encontrar que en el 70% de estos pacientes presentan hipocomplementemia. Y, bueno, la clasificación antiga, pues, la dividía en tres tipos, en tipo 1, 2 y 3. La tipo 1 se originaba de causas idiopáticas, de hepatitis C persistente, algunas enfermedades autoinmunes como el lupus o algunas neoplasias. La tipo 2, que era la idiopática, la asociada a factor nefrítico C3 o a la hipodistrófiga parcial. Y, pues, la tipo 3, que se asociaba a otra, también igual forma idiopática o a una deficiencia en el receptor del complemento. Y, pues, actualmente esta clasificación ha cambiado y se suele optar más por su mecanismo fisiopatogénico, en el que encontramos que las que están mediadas por alteraciones en las inmunoglobulinas es el lupus, la hepatitis y las gamapatías monoclonales. Y, pues, bueno, las mediadas por el complemento van a ser las que tienen depósitos de... Bueno, es la enfermedad por depósitos electrodensos y la glomerulonectitis C3, que son las las que, pues, en este caso nos van a causar las formas primarias al no haber una afectación secundaria de otro órgano o sistema del cuerpo. Y, pues, realmente es rara en estadounidenses, sobre todo de raza negra, y, pues, el ataque idiopático suele iniciar en la niñez o al comienzo de la vida adulta. Y, pues, es una enfermedad rara en la mayoría de los países desarrollados. Y, bueno, su etiología va a estar dada por infecciones, formación de inmunocomplejos, gamopatías monoclonales, sobre todo igual linfomas dentro de las neoplasias y, bueno, mutaciones que van a alterar la regulación del complemento y alteraciones que también nos van a dar la formación de autoanticuerpos. Dentro de algunos factores que se han encontrado, pues, es la mutación del factor H, el factor nefético C3 y, bueno, la formación de inmunocomplejos. Esto, pues, nos va a dar que exista una hiperactividad ya sea de la vía alterna del complemento o de la vía clásica. Y, pues, esto nos va a dar la pauta para saber si en caso de la vía clásica es la alterada, pues, va a ser mediada por inmunoglobulinas y en la vía alterna, pues, por el complemento. Y, pues, finalmente va a haber una proliferación celular y mesancial que nos va a llevar a la proteinuria. Y, pues, bueno, la presentación clínica puede consistir en síndrome nefrótico en la mitad de los casos. En un cuarto va a presentar el síndrome nefrítico y en otro cuarto puede presentar proteinuria y micromaturia asintomática. Y, bueno, si existe hipocomplementemia va a estar dada por la vía clásica una disminución de C1Q, C4 y C2 y en la vía alterna prácticamente va a estar disminuida únicamente C3. Y, bueno, pues, va a existir una intensa proliferación de las células y de la matriz mesangial, como su nombre lo dice. Y, pues, bueno, en la microscopía electrónica va a haber depósitos subendoteliales que van a ser mediados por complemento y, sin embargo, también vamos a encontrar que pueden existir depósitos centramembranos. Y, bueno, en la anatomía patológica vamos a encontrar que, pues, va a haber proliferación del mesangio y, sobre todo, va a haber ovulaciones con mechón glomerular y va a haber una división de la membrana basada como se ve por aquí las manchas de plata. Y, pues, bueno, igual aquí tenemos una asociada a crioglobulinemia en la que se van a observar algunos depósitos intratubulares. Y, igual, aquí, pues, vemos también la... la... que se tiene un poco más de rosa o de fuyosha en las zonas adaptadas. Y, pues, bueno, en general el tratamiento pues va a depender de cuál es la causa de la glomerulonefritis. Si está mediada por inmunocomplejos, pues, van a requerir ciclos prolongados de glucocorticoides. Incluso se han dado tratamientos asociados con micofenolato y con ciclofosamida. Y, pues, finalmente, igual con rituximab por la misma etiología autoinmune. Y, bueno, pues, en la medida por complemento realmente no va a existir un tratamiento eficaz. Se ha intentado dar esteroides con micofenolato con resultados todavía poco contradictorios. Y, bueno, igual se ha dado el eculizumab con resultados realmente diversos. Por lo cual, pues, a final de cuentas no existe un tratamiento para las mediadas por el complemento. Y, pues, bueno, todas las somas idiopáticas no tratadas en general tienen un pronóstico malo. El 60-65 de los casos va a precisar diálisis a los 10 años. Y, mientras que las mediadas por inmunocomplejos van a tener una residiva en un 30% de los casos tras el trasplante renal. Y, pues, la residiva es mucho más frecuente en los casos mediadas igual por complemento. Y, pues, bueno, ya para terminar vamos a hablar de la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Estas, pues, se caracterizan por una pérdida rápida de la función renal. Se acompañan de oliguria y, pues, realmente no se conoce una causa específica. Van a presentar hasta semilunas en un 50% de los glomerulos. Y, pues, bueno, su clasificación va a ser también en tres tipos. La tipo 1 va a ser mediada por anticuerpos, la tipo 2 por inmunocomplejos y la tipo 3 por pausuinmune. Y, bueno, pues, realmente la que para el tema de las glomerulonefritis primarias nos importa más es la forma aislada. En esta, pues, van a existir anticuerpos contra el colágeno tipo 4 que se encuentra en la membrana basal glomerular y, en el caso de que también tenga una afectación pulmonar, pues, se va a llamar que, bueno, un síndrome de Godbastur. Y, pues, las otras formas ya son causadas por lupus, gloglobulinemia y, en las causas pausuinmunes por vasculitis. Y, bueno, entonces, en la enfermedad antimembrana basal glomerular, pues, va a afectar a todos los grupos de edades. En los ancianos tienen una presentación un poco más benélica y, pues, como les comenté, va a haber una alteración en las subunidades de la colágena tipo 4 que, pues, va a causar la formación de autoanticuerpos. Y, pues, los síntomas generalmente duran unas pocas semanas y, pues, existe una progresión importante en cuestión de días. Y, pues, bueno, va a haber proteinuria, hematuria moderada y la insuficiencia renal progresiva. En el diagnóstico, pues, vamos a encontrar en la microscopía óptica la formación de las semilunas. En la inmunofluorescencia va a haber repósitos lineales para IgG a nivel de la membrana basal glomerular, como vemos en esta imagen. Y, pues, en sangre vamos a encontrar los anticuerpos contra la membrana basal glomerular y, pues, el complemento va a ser normal. Y, pues, bueno, aquí tenemos igual imágenes histológicas. Vemos que existe casi completa obstrucción de lo que es el espacio glomerular entre la membrana basal glomerular y los podocitos. La formación de las semilunas. Aquí es donde yo creo que se ve más claro. Y, igual aquí. y, pues, algunas características que es la, como dice su nombre, la proliferación extra glomerular o extracapilar. Aquí podemos ver la proliferación. Y aquí hay igual las medias lunas. Y, pues, bueno, el tratamiento a grandes rasgos va a estar dado por corticosteroides, ciclofosfamida y plasmaféresis. Todos estos juntos y igual se ha asociado últimamente el uso de rituximab. Bueno, en general, pues, el tratamiento no tiene tan buenos resultados y, pues, los pacientes si no tienen un compromiso pulmonar, pues, sería la enfermedad de Woodpass-Food, pues, no se va a recomendar la inmunosupresión porque realmente, pues, ya en una etapa terminal no tiene ningún caso tratar de inmunosuprema y si ya la enfermedad está muy avanzada. Y, pues, el 50% va a terminar con la enfermedad renal crónica terminada. Y, pues, bueno, eso sería todo de las glomerulopatías primarias. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Estoy para tratar de resolverlo. Gracias. 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 Bueno, en conclusión, pues, podemos decir que, pues, son enfermedades primarias. Realmente, pues, lo que vamos a ver en un hospital de segundo nivel es raro que nos topemos con alguna de estas patologías. Realmente, estas son más valoradas en tercer nivel. Incluso en tercer nivel se ve que o vemos más comúnmente sobre todo lo que es la nefropatía lúpica que viene siendo una forma secundaria. Otra de las que vemos muy común y que sí es primaria, pues, viene siendo la membranosa. Sin embargo, pues, aquí el problema que hay en México es que, a diferencia de otros países, no se hace tanta biopsia como en otros países y todavía existe un poco de falta de información acerca de la epidemiología y de la incidencia en nuestro país. Pero, pues, bueno, en general, pues, se va a sospechar de una glomerulonefritis primaria en pacientes que tienen proteinuria, hematuria, un síndrome nefrótico o nefrítico o una pérdida de la función de la tasa de filtración glomerular en pacientes que no tengan sobre todo ninguna otra patología. Pues, como sabemos, algunas causas secundarias como la nefropatía diabética o la hipertensiva, pues, son las primeras causas de pérdida de la función renal. Pues, realmente, estas van a ser enfermedades por descarte y que cumplan con las características que les mencioné en cada una.